Hola chicos Estamos aca Ahora si en un nuevo video Para el canal Ahora yo les queria No era que paso re piola Lo que les voy a decir Nada era que yo estaba aca 100 kills Subando 8 Y miren lo que me saque Me saque tremenda Me saque tremenda Me saque tremenda Y ahorita les voy a enseñar el video Pero aca Lo dejo encima Mira Tengo una Y casi 2 horas 42 minutos Aca Subando Miren Miren este video Lo voy a enseñar aca Y Ya no me va a escuchar A ver si les guste este video Si me quieren apoyar Para que juegan subiendo videos Denle like Y suscribanse Si ya no quieren estar aquí Desuscribanse Bueno y nos vemos No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, quisiera en algún futuro enseñarles un perfect de esta canción, básicamente, puro 100%, puro perfect, un 100% sin fallo, como acá. Y me preguntarán, pero acá fallaste porque sacaste una, acá es por la acurastis, no sé como decirlo, pero es como precisión, sí, precisión. Y acá yo con la precisión, estuve medio bien, ¿no vieron esos gatos blancos? Bueno, digo, 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 palabras en amarillo, es de que ahorita usé otra skin de la que suelo usar normalmente. Y estuve, bueno, sé que hay personas que pagan todo el día, pero para mí nunca había pasado tanto tiempo jugando. Y bueno, que así básicamente, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por ver el video, y bueno, que les agradecen. Y bueno, hasta que fue básicamente el video. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por apoyarme. Adiós.